Fátima, Flores, ¿cómo te va? Juan Junco te saluda, ¿cómo andás? Hola Juan, querido, ¿cómo estás? Bueno, estamos todos medio perdidos, ¿no? Entré mal, entré mal, porque yo ya había hablado con vos hace un mes más o menos y pensé que veníamos a hablar del streaming, no, este es el primero. Este recién es el primero, lo que pasa que como se viene con todo, ya te parece que hice como muchos antes, pero este es el primero. Claro, no, no. Sí, pero esta semana ya, este viernes 2 de octubre, a las 20 horas, arrancamos ahí con mi primer streaming por The Atrix, así que nada, feliz con todos los preparativos, hice muchas notas. ¿Podés decir streaming otra vez? Streaming. Ah, muy bien, nunca había escuchado pronunciar así streaming. Es que hay que ponerle onda, ¿viste? Claro. Si no, hago mi primer streaming y parece que es una cosita chiquita, en cambio si vos decís, hago mi... ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pasó? Entre vos y yo, cualquiera. Cualquiera. Escuchá, menos mal... Chicos, por favor. No, pero escuchá, menos mal que... Lo arrancamos los tropezones. Pero viste que los vivos siempre son bien vestidos de la mitad para arriba, menos mal que no hay un espejo del otro lado, que no cayó para abajo, cualquiera. Yo igual estoy como bastante entrecasa, ¿ves? Calcita muy... Claro. Escuchá, eso es entrecasa. Sí. Y cuando te tenés que producir, ¿qué te pones? Ah, bueno, ahí me tiro todo el guardarropa encima. Claro. No, escuchá, decíamos de este streaming que en realidad está bueno porque vos haces una previa con la gente, después seguís charlando con algunos en exclusiva, pero el show es el Fátima Superstar, el que ha ganado Estrella de Mar, el que ha sido un éxito en temporada, el que por momento se convierte en un show internacional con un montón de figuras, es ese a cinco cámaras, sonido, lo mejor está puesto ahí. Mirá, lo acabás de decir, perfecto, perfecto. Con todo eso, digamos, firmado cinco cámaras, con sonido estereofónico, que quiere decir que voy a estar como adentro de tu casa, va a sonar muy power, muy arriba, banda en vivo, músicos, bailarines, Julián Lagruna, Fernando San Martín, las pantallas, bueno, de todo. Todo esto que fue filmado hace dos años cuando se ganó el oro con este gran show, como digo siempre, súper, súper angelado, que nada, que vuelve en este caso, y vuelve a través del streaming, que es esta nueva modalidad que me encanta, que me estoy adaptando muy bien, y que viene increíble la venta, teniendo en cuenta que faltan cinco días, donde los últimos cinco son los más fuertes, ¿no? Claro. Entonces ya venimos como muy, muy bien encaminados, y me encanta, me encanta este nuevo desafío, porque además no solo nos pueden ver en toda la Argentina, en este caso estoy dirigiéndome, por supuesto, a Rosario, pero además en toda la Argentina, en todo el mundo nos pueden ver, a la misma hora en todo el mundo. Fátima, igualmente vos en cuarentena no paraste, porque más allá de que muchos personajes lo veíamos en las redes sociales, imagino también en algún momento fuiste buscando, yo digo, para alguien que te conoce, que tu cabeza no para un minuto, ya ves armado el show que viene para cuando vuelva a toda la normalidad, creando cosas, ¿en cuarentena sacaste a Yanina Gatorre, si no me equivoco? No, no me sacó, sí, sí, me sacó porque soy una genia, soy una genia, nada, la amo, la amo, me encanta, Fátima, es un halago que me haga, la amo, es una reina, 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 te quiero, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿vos, Yanis? No, pero digo, vas todo el tiempo armando, buscando personajes, Vicky en TikTok. Sí, Vicky en TikTok también la rompió, ahí tengo personajes también de telenovelas de Colombia, de Sinceros no hay paraísos, Marta Rez, o sea, hay personajes que la gente por ahí no sabe qué hago y están, nada, en las redes, en mi Instagram, arroba soy, Fátima Flores, pueden seguirme, hoy voy a hacer un vivo a la noche. ¿A qué hora? Voy a hacer un vivo a las 11 de la noche con Miami, con gente de allá que quieren saber del show, pero bueno, obviamente que va a salir para todo el mundo este video. No, escúchame. Con Javier Seriani, con Javier Seriani. Y además con Norberto, mírenle la beta, Miami es en dólares de otro público. Sí, vos sabés que, bueno, claro, yo tengo un show armado también muy latino, muy internacional, que este año lo íbamos a llevar a Miami, bueno, por cuestiones de la pandemia, se vio afectado para todo el mundo esto de los viajes, pero bueno, a través del streaming vamos a estar en todos lados, pero también deseamos, estamos todos los artistas deseosos de que se vuelva a reacomodar con protocolo y con todas las medidas para que, no solo por los artistas, sino por todos los que trabajan detrás de este gran show, para que todos volvamos a tener trabajo. Fátima, tu laburo además es estar con la actualidad todo el tiempo, porque, y pongo de ejemplo esto, cuando pasaste por el Cantando con Carmen, una cosa es que vos hagas Carmen con un texto que vos escribiste, que sabés por dónde vas a ir, pero cuando estás en un vivo, no sabés para dónde te va a llevar y el personaje siempre tiene que ser Carmen y con la actualidad. Exacto. Vos sabés que todavía me, pasó un mes y todavía me siguen haciendo notas por lo del Cantando, por lo del Carmen, realmente estuvo muy, lo disfruté mucho, estuvo muy divertido, porque Fátima es una gran artista, por eso este viernes 2 de octubre la voy a estar acompañando en www.teatrix.com. ¿Cómo me ven? Te veo perfecta. ¿Y la gente qué te pide? Porque yo sé que en Teatrix, si vos entras y compras la entrada antes, después hay un grupo de personas, como decíamos, que van a poder participar de un Zoom con vos. ¿Y qué es lo que te piden? ¿Imitaciones? ¿Que cuentes? ¿Que le adelantes shows? Mirá, en ese Zoom que es después de Fátima Superstar, donde voy a estar hablando con 400 suscriptores, pero todos los demás van a estar mirando y escuchando todo eso que va a estar pasando. Donde ahí va a ser muy protagonista el público, donde me van a pedir desde imitaciones, hacerme preguntas, inquietudes. Va a ser un ida y vuelta donde no sé qué puede pasar, donde, ya te digo, la gente va a proponer y ahí va a haber un intercambio muy lindo que sería como lo que pasa en el teatro o en los shows cuando uno está con el público. Así que va a tener de todo este streaming. Fátima, una vez hablando con José Vélez, me contó que el que más da era como un tema que ya estaba cansado él, pero la gente se lo pedía y lo hacía. ¿Vos tenés un personaje ese que vos decís, bueno, lo hago otra vez, pero yo ya lo sacaría? Mira, no me pasó hasta ahora de que me canse de hacer un personaje o que diga sacaría a tal o cual personaje, porque si pasa eso de que me pase es porque realmente gustó en el público, porque ese personaje hizo un puente conmigo con el público, así que no, no me pasó de cansarme un personaje. Puede pasar, la verdad que a mí no me pasó. Sé que a muchos cantantes les pasa eso de que terminan tipo odiando la canción que los hizo más famosos, pero no, la verdad que a mí no me pasa con ningún personaje. Si no, no lo podría hacer. Fátima, un beso grande. El próximo viernes a las 9 de la noche, esta función exclusiva de Fátima Superstar. Y ojalá llegue el momento en que podamos cruzarnos en los shows en vivo, que se venga lo nuevo, que haya temporada y todas estas cosas que están buenas en el espectáculo. Totalmente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y bueno, ojalá podamos... Bueno, Roberto dice que está del Broadway, que ya teníamos programado el Teatro Broadway para este año y por razones de pandemia no se pudo hacer. Y vos, como sos fanático también de ella, de Agabel, que siempre me la pedís, que este año tú me vas a ofogar por el cantando, porque Moria no me dejó cantar. Un beso. Fue para vos, porque siempre me la pedís. Gracias, me gusta mucho. Un beso grande, beso grande para vos, Fátima. La próxima nota es con Norberto. La próxima es con él, que tiene muchas ganas de hablar y mucha tela para cortar. Es que no le des pantalla. Y un beso para Verautis, también tu jefe de prensa. Un beso. Gracias, Juan. Sé que siempre me preguntás lo de las redes, por cualquier duda de la gente. Entran en mi Instagram, arroba soyfátimaflores. Gracias, Rosario. Beso gigante para vos, Juan, y para toda la gente. Un beso. Fátima Flores, así estaba. El próximo viernes, este Fátima Superstar, que lo viste en Mar del Plata, seguramente el show lo vas a ver tal cual. Y después tenés la posibilidad de chusmear, de hablar con Fátima, meterte ahí.